¡Suscríbete al canal! 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 ...de la Cámara de Diputados de la Nación para darles un aumento mínimo, un puchito, como se dice que en el barrio, un puchito de los jubilados. Pero bueno, evidentemente, ni puchito. Los recursos que hay son para gas pimienta, son para balas de goma, son para nafta de los camiones hidrantes. Habría que ver, ¿no? Otra semana que volvemos a preguntarnos. Bueno, ¿cuántos están saliendo los operativos? ¿Cuántos llevamos gastados en operativos? Eso, ¿cuántas jubilaciones representa? ¿Cuántos aumentos de estos que se están negando de jubilaciones se podrían dar con los recursos que se usan para tanto operativo? Así que bueno, preguntas que nos hacemos también en estas mañanas. Un montón de preguntas. 11-3200-0530. Esa es la línea de oyentes. Quiero también sus comentarios, sus preguntas, sus miradas. Ahí también lo pueden hacer a través del streaming. Somos Radio AM530. Así se meten y nos buscan tanto en YouTube como en Twitch también. Y nos pueden mandar mensajes también por esa vía. Así que estamos conectados por todos lados. Milagrosamente ya estoy peinado bien y todo. Para esta hora de la mañana, la verdad que estoy... Se ve que la acera que me prestó para acomodarme el pelo solar me está ayudando. Así que para acomodarme el copo. Arranquemos esta nueva mañana. Vamos, bienvenidos, bienvenidas. Con alegría, a pesar del contexto. Dale, vamos. Abrir los ojos. Lavarse la cara. Cepillarse los dientes. Prender la radio. En AM530 con Nicolás Márcico tenés todo lo necesario para un buen comienzo. Me dicen barbaridades fuera de ley y me hacen reír. Son bravos, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con el repaso de la tapa de los diarios también y de los audios. 8 grados, 9. Tenemos faltado repasar la temperatura a esta hora de la mañana. Ya les hago también un poco el extendido para que tengamos y sepamos cómo vamos a encarar esta nueva mañana. Estoy acá tratando de... Me parece que estamos con la internet ahí acomodándola. Bien. El clima, el clima, para que lo tenía acá separado, para hoy vamos a tener máximas que van a estar rondando los 17 grados. 17 grados de máxima para hoy. Va a estar con algunas nubes, el cielo en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero vamos a ver, ¿eh? Como pasó ayer, sobre todo, llegando a la tarde, tarde noche, que despejó bastante y empezamos a ver algunos rayos de sol. Bueno, hoy todo indica que va a estar así el día por completo. Nubes, nubes, así, gris, gris, gris. Plomizo, como se suele decir, es para mañana recién. A partir de mañana, pero sin lluvia, así que venimos gambeteando bien la lluvia los últimos días. Y parece que el sábado y domingo, anotá, Silvito, para ir prendiendo ahí algún foguito y tirar alguna cosa de la parrilla. Este sábado y domingo, 18 de máxima, los dos días. Las mínimas de 9 grados para el sábado, de 12 grados para el domingo. Y con el cielo completamente despejado, completamente despejado. Así que se va a poder, este, se va a poder ahí estar un poco de aire libre, disfrutar del aire libre. Lindo, mientras nos vamos acercando a la primavera. Aparentemente, aparentemente lluvias recién para finales de la semana que viene. Así que tranquilos que tenemos unos cuantos días, unos cuantos días por delante, este, con bastante sol y pocas nubes, por suerte, después de cómo viene estando el clima últimamente. Les decía, la máxima para hoy 17 grados, la mínima de 11, estamos ahí cerquita de alcanzarla. Ya estamos con 9, estamos con 8 grados, 9 a esta hora de la mañana. Y la humedad es del 73%, estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires. Ayer quedó mucho también de la crónica del debate parlamentario, ¿no? Por este rechazo al veto de Mirey que no se terminó de lograr. Ayer, cuando hablamos de los dos tercios, a ver, para ponerlo un poco en términos simples, así tenemos bien presente en la cabeza, el número de diputados es de 257 diputados. La mayoría de los proyectos necesitan la mayoría simple. La mayoría simple es la mitad más uno, por eso siempre hablamos del número famoso de los 129 diputados. Pero hay cosas que necesita una mayoría especial, una mayoría absoluta. La mayoría absoluta se le llama a los dos tercios de la Cámara, que son estos famosos 257, o de los presentes. Por ejemplo, ayer no había 257 diputados, sino que había 248 porque algunos se pegaron un faltazo. Hubo 9 que pegaron un faltazo, creemos incluso que para poder colaborar a que se alcance el número de los dos tercios. Bueno, hacían falta aproximadamente 160, 161 diputados con esos presentes para poder llegar finalmente a poder rechazar ese veto. Y ese número es el que no se alcanzó, ¿no? El número finalmente fue de 153 votos afirmativos para eso, 87 para no rechazar justamente el veto que son los famosos héroes para el presidente de la nación. Ahora bien, en un rato vamos a seguir con todo lo que dejó adentro de la Cámara de Diputados, pero hablemos también de qué pasó afuera y para hablar sobre esto tenemos en línea a Noemí Fernández, que es la presidenta del Centro de Jubilados de Ate Capital. Noemí, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nico Márcico, del equipo de la Radio de las Madres, te saluda. Buen día, Nico. ¿Cómo estás? Bien, Noemí. Gracias por el tiempo. Bueno, bien, una forma de decir, ¿no? Una gentileza que tenemos ahí como muletilla, pero la realidad es que pesan un poco, ¿no? Estos días y estas cosas que vamos transitando y sobre todo miércoles a miércoles. Contame cómo viste la situación de ayer. Me parece que hubo un operativo tremendo, desbordado, que se evitaron por ahí algunas escenas y creo que fue más por la movilización y por quienes fueron a movilizar que por las fuerzas federales en sí, pero creo que se evitaron escenas de violencia graves como habíamos visto semanas anteriores y después hubo algunas muy puntuales que fueron lamentables como, bueno, que haya una nena esperando con la madre del colectivo y le gasen la cara, ¿no? Lo de ayer fue, es un creyendo, digamos, ¿no es cierto? Fue una, acompañó el día además, diez y media estábamos muchos en la plaza, de la mañana, ¿no? Muchas organizaciones, tanto sociales como políticas como bremiales, mucho viejo, nos sentimos muy acompañados, todo bien, hasta las dos de la tarde, dos y cuartos, que estábamos, por supuesto, atentos, leyendo documentos, charlar entre nosotros y atentos a lo que pasa en la Cámara. Como a las dos y cuartos, dos y media, se entró a ver que iba a venir el desenlace y la votación, digamos. Y una vez que se supo la votación, o sea, media hora después, una hora después, se empezó a desconcentrar. Y entonces la táctica que ellos tenían era reprimir focalizadamente, ¿viste? O sea, iban por un lado, por otro y por otro, porque no era que había, es cierto que la calle estaba cortada por la policía, no por la gente. Estábamos todos en la plaza. Se tomó el primer carril, ¿no se sentiste? ¿Se ubicaste en Gomón? Sí, sí, sobre Rivadavia. Todos, 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 no solamente. Atenos, nosotros nos llevamos muy temprano, estábamos en la plaza. Pero otra parte de ATE, porque vino gente del interior también, ¿eh? Compañeros de otras organizaciones y demás. Todos ocupamos el carril de este. Para vistes evitar, pero de repente aparecen, bueno, hoy tienen que haber visto las imágenes, ¿no es cierto? Y es indiscriminado. Tiran al voleo, y tiran porque saben además que es un gas terrible, que no necesitas estar enfrente para que te haga pilota, ¿viste? Así que, bueno, realmente una golpiza. Y ya te digo, como te dije el miércoles pasado, los muchachos tienen órdenes de golpearnos. Es así. Noemí, ¿te llamó la atención el momento en el que se tiran las vallas? ¿Cómo funcionó el operativo en ese momento? Te digo, algo de eso te llamó la atención, porque se quiso avanzar hacia la puerta al ingreso del Congreso, por la avenida Rivadavia, no había efectivos, hasta que la gente ya casi llega a la otra esquina, por donde está el ingreso al Congreso de la Nación. Algo fue llamativo de ese momento. Mira, la asesina esta de Bresle, decía el presidente, la ministra de Seguridad, tiene tácticas que son de otra época, y se olvida que los viejos que estamos en la calle somos de su misma época. ¿Vos crees, Nico, que ahí no hay infiltración? Las marchas están totalmente infiltradas por los servicios, y te das cuenta, además. Pero aparte se huele. Hay una subestimación de la población de este gobierno, que creen que somos tarados. La verdad que es indignante, indignante. ¿Vos crees que con semejante operativo escucharon la cantidad que había? Dos mil efectivos. Dos mil efectivos habían. No, no, y los camiones, más que el miércoles pasado. ¿Vos crees, por ventura, que con semejante operativo no van a poder controlar las vallas? Y a mí me llamó la atención. Y más la valla que te habilita el acceso a la puerta principal del Congreso de la Nación sobrevenida de Rivadavia. Más esa valla. Sobre todo esa valla. Yo te digo, está absolutamente todo pensado, por ahí está nostalgiosa de otras épocas, entonces te infiltra. Te infiltra. De todas maneras, ayer fue a mí lo que más me... Después alguien lo dijo a la noche, o lo sonríe, lo que me preocupa es... Yo ayer volví muy triste, no quería hablar con nadie. Y una de mis hijas me pregunta cómo estoy y le digo, estoy así, pero me voy a descansar para mañana volver a empezar. Esto recién empieza, Nico. Nosotros no nos vamos a ir a casa. Esto es un disparate, una locura. Y hoy, en el Senado, otro show. Sí, sí. Otro show al que igual le sacaron una parte importante porque, bueno, ya que me das el pie, aprovecho para mencionar lo que todavía no había llegado a hacerlo. Noemí, que es... Estamos hablando con Noemí Fernández, que es la presidenta del Centro de Jubilados de AT Capital. Y hoy vamos a tener una sesión por la boleta única, ¿no?, de papel en la Cámara de Senadores, también por el presupuesto universitario, la ley de financiamiento universitario, pero lo que se dio de baja es justamente lo que venía a ser el proyecto de rechazo al DNU por los fondos para la SIDE, ¿no?, los fondos reservados para la SIDE. Y en paralelo a eso, parece que Patricia Burrich pidió una sesión secreta, ¿no?, una sesión secreta para el Senado Nacional, se la pidió a Victoria Villarruel para aparentemente hablar en secreto, sin que el pueblo lo pueda ver o escuchar, ¿para qué son supuestamente esos fondos reservados? Una suerte de película de James Bond en la que de repente estamos metidos, parecería. Bueno, eso para contextualizar lo que decías recién, pero, ¿cómo, qué ves eso del Senado? ¿Por qué lo mencionabas? Menciono lo del Senado porque, como dice la compañera que tanto quiero, todo tiene que ver con todo, esto empezó, digamos, empezó a poner solamente también el ser lo que me angustió mucho, esto no es la pelea de un sector, esto es la pelea de un modelo de país que involucra todo el pueblo, Nico, esto no empezó con los jubilados hace como, ¿no?, con una muy mala memoria, los jubilados siempre estuvieron mal, es verdad, no estuvimos siempre mal, no estuvimos siempre mal, nunca estuvimos como correspondería quien trabajó 40 años de su vida, es verdad, pero que se iba camino a también, pero bueno, no me gusta volver sobre viejos temas, pero lo que es cierto de que ahora vienen, por todo lo que vos mencionaste, soy del Senado, porque van, el punto anoche hasta que yo me dormí, el problema era que no iban a tener la posibilidad de no tratar lo de la SIDE, que los muchachos no lo quieren tratar, porque mientras no los tratan y va a haber un decreto, esto te lo digo como vieja entidad pública, se lo pueden usar, ¿entiendes? Y aparte si hasta hace 15 días ya habían usado el 80%, digo, una semana más lo terminan de gastar y listo, después están abocados. Pero además, la Kermés de los cinco muchachos del radicalismo, ayer también me acordé mucho, ahora son 100, mucha tristeza, eso no es gratis, después que lo apliquen como quieran, pero digo, para algo necesitan con tanta urgencia disponer de determinados fondos, menos para asistir todo lo que sea alimentación, salud, vivienda, viejos, niñitos, para eso no. Digo, es muy perverso, es terriblemente perverso, yo creo que eso es lo que escuché anoche, todavía estaba cuando me llamaste y estaba viendo los diarios. Creo que va a tener consecuencias, yo creo que va a haber un antes y un después de ayer en el sentido que es lo que más me preocupa, porque si nosotros no tenemos, yo creo en la democracia, Nicó, profundamente, profundamente, y realmente, si seguimos con esta situación, a lo que apuntan es a esto que la gente no crea más, en la política son todos una mierda, los viejos somos todos, no sé si alguna vez te conté que estando en el Congreso todos esos miércoles que vamos, pasó un auto y nos gritaron planeros. Mirá, o sea, sí, sí, planeros, mirá. Y a mí el miércoles pasado una señora de mi edad, muy puesta de la zona del Congreso, me empujó y me dijo, si no tenés nada que hacer, no lo vengas a hacer acá. Una señora, porque también convivimos, digamos, con ese duro 30% histórico en nuestro país. Y yo creo que lo que creo que nosotros nos estamos reorganizando, por supuesto, por supuesto, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos y por supuesto en la calle. Por supuesto que va a ser en la calle. Cuando decís que lo de ayer empieza a reconfigurar, ¿qué te imaginas, Noemí, con eso? ¿Te imaginas un mapa político con sociedades nuevas, con sociedades nuevas distintas? Tanto digo, ahora, bueno, parece que aparte de pro-libertad, parece que también hay UCR-libertad. Entonces, ¿te imaginas un mapa nuevo en ese sentido? ¿Te imaginas tensión en los reclamos cada vez más? ¿Qué imaginas? Yo lo que me imagino, como te digo, afortunadamente soy optimista. yo creo muchísimo en la lucha. Yo creo que hay una reconfiguración del mapa político. Afortunadamente, dentro del campo nacional y popular, distintas partidos políticos y organizaciones están dando la discusión necesaria para rearmarnos, ¿no es cierto? porque por un lado tenés que rearmar lo que tiene que ser necesariamente la defensa de nuestro pueblo y por otro lado te recortan de todos lados de manera tal que vos no puedas cumplir con la asistencia mínima, ¿se entiende? Yo creo, yo creo que hay todo un reacomodamiento, creo que hay una porción importante en nuestra sociedad lo suficientemente crítica, con pensamiento crítico que entiende lo que está pasando. Respecto de nuestro sector, los muchachos la faena la van a terminar cuando puedan mandarnos a todos con un bono solidario a la VGES. El objetivo es ese, ¿eh? Ya ni siquiera la SAETJP se entiende. Digo, por nosotros, digamos, ¿no es cierto? No sé si lo escucharon los expertos, he hecho un loco, ¿no es cierto? Insistiendo con este discurso perverso de que hay cuatro millones de gente que no aportó una ignorancia a su pina, porque aparte este gobierno lo destaca la mediocridad, el desconocimiento no solamente de la cosa pública, la administración, sino de la historia de nuestro país, que es lo que más indigna para los viejos como nosotros. Bueno, ¿sabes lo que es escuchar las barbaridades que dicen? ¿Viste? Pero bueno, tenés un presidente, digo, que se masturba el público, de ahí para abajo está todo permitido. Sí, sí, no, y aparte también con unas contradicciones tremendas porque acusando a los que no aportaron, los que tienen en su espacio político personas que no pueden justificar la facturación, que no pueden justificar los recursos que les han ingresado en los últimos años de vida adulta laboral, bueno, es llamativo, ¿no? Porque digo, ¿quiénes no aportaron? ¿No? Los jubilados están ahí reclamando y que pusieron impuestos durante 30, 40 años o los que vaden, ¿no? Es la pregunta que después nos podemos hacer y bueno, viste que hay espacio de la política más adeptos a quienes se vaden y a quienes no, ¿no? O sea, es como eso pasa también. Y además, ¿sabés qué? Es muy, muy enfermante que paralelamente a los que con los que no aportaron, ¿no es cierto? Nada se dice de la baja de impuesto a la riqueza, que es exactamente el valor que estamos discutiendo, que aparte estamos discutiendo una moneda, ¿no? Lo que es hoy la inflación, el valor del dinero y todo lo demás. Eso que decís es perfecto, Noemí, eso que decís es perfecto porque es exactamente la misma cifra. La misma cifra con la que se benefició a las grandes fortunas y a las riquezas de nuestro país en materia impositiva desde que asumió Javier Mirey, esa misma plata es la que saldría a responder a estos aumentos que vetó el presidente. Es exactamente el mismo número. Exactamente, porque además en esto que, bueno, yo invito y digo y tengo el tiempo para ir acompañando y tratando de entender el proceso, pero el común del jubilado lo que no sabe es que todo esto apunta básicamente contra los de la mínima, ¿eh? El porcentaje que ganan los de la mínima con los que cobramos algo más de la mínima es distinto, ¿eh? Es decir, es de una perversión lo que está pasando. No solamente eso, mira, yo tengo una compañera que alquiler que alquiler en un departamento, los hijos en un muy buen departamento. El porcentaje del alquiler para ese tipo de departamento es menor que para los departamentos de menos categoría. Claro, claro. Es increíble, ¿viste? Es una... Estos tipos, bueno, no es un modelo que hayan inventado ellos, no, no, no. Como quieren ser colonia, entonces repiten, digamos. Lo único que ayer dentro de toda mi tristeza y llanto me alegró fue saber que mi ley le debe estar rezando al Dios de los infiernos porque pareciera ser que vamos a tener una camada en Estados Unidos. Entonces quiero saber qué va a hacer elito toca puto con la plata para la verdad. Sí, ayer escuché dos reflexiones, Noemí, muy interesantes en la plaza. Una es cuando escuché un jubilado que le decía che, yo estoy acá también luchando por vos al policía que le estaba por pegar. Le decía yo también estoy luchando por tu jubilación mientras estaba por surtir. Tremenda imagen esa que circuló ayer y después lo otro es lo que decís vos que a este ritmo sí, hay modelos a los que solo las fuerzas del cielo lo van a poder ayudar porque si no después los hechos concretos y reales están difíciles. Digo esto de paso porque bueno, ayer confirmamos 4.2%, se vuelve a acelerar la inflación. Entonces si se con semejante ajustazo lo mejor que podemos lograr es 4% de inflación mensual y bueno, qué sé yo, a veces uno dice bueno, dejame con el 6 y por lo menos llegamos a fin de mes. No sabés bien cómo funciona eso. Noemita, agradecemos mucho el tiempo a este ritmo te vamos a tener que sumar como columnista para los jueves porque evidentemente necesitamos una crónica por semana así que bueno. Con todo gusto chicos y no necesitan con mandarnos el material que elaboramos ahora justamente por supuesto hay reunión ahora en las 10 ¿no es cierto? porque también conocemos nuestras limitaciones digamos en el sentido de la memoria ¿viste? No todo el mundo graba, escribe, qué sé yo pero nos juntamos y hacemos un refrito para ir llevando te diría una porque también aprendemos que si hay algo que agradece sí, agradecimiento es que para nosotros a los viejos aprendemos a se sentir vivos ¿sí? No la tenemos toda clara ¿viste? Ah, fuimos gardien no, no, no estamos aprendiendo en una sociedad y en un mundo que ha cambiado vertiginosamente y muy rápido así que bueno ahí estamos preparándonos para nuestras próximas salidas que vamos a ver cómo la ampliamos y ya le mandaré a Gary alguna cosa de decir qué movida vamos a hacer Gary también es de esos que siempre está para recibir información y para seguir aprendiendo así que está perfecto nosotros somos los que queremos eso que se la saben todas están en otros lugares en los lugares de poder Noemí abrazo grande abrazo grande y gracias por la difusión abrazo que tengan un buen día hasta luego abrazo ahí estaba Noemí Fernández la presidenta de la presidenta del centro de jubilados de ATE Capital y nos visita también hoy para ahora hablar de lo que pasó dentro del congreso el diputado nacional del socialismo de Santa Fe Esteban Paulón que está con nosotros ¿cómo estás Esteban? Nico ¿cómo te va? buen día bien, bienvenido hacemos un corte breve y ya nos metemos a charlar tenemos un montón te voy a hacer escuchar algunos audios para que recuerdes momentos de la tarde de ayer ¿te parece? dale Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de Whatsapp 11-3200-0530 AM530 Somos Radio Apostar la plata de tus viejos no da Apostar todos los días no da Perderte la juntada no da Viciar con las apuestas no da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas dejarlo solo no da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Tronador agua mineral botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hacé tu pedido al 4-201-2627 o mandanos un mail a info arroba agua tronador punto com punto ar Tronador agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda ¿te quedaste con ganas de más? Se viene una segunda visión del Mercado de Oportunidades una iniciativa de la Municipalidad de Escobar que brinda a los vecinos y vecinas la oportunidad de adquirir una gran variedad de productos con importantes descuentos y promociones el 13, 14 y 15 de septiembre de 10 a 18 horas en el Microestadio de Garín podrás adquirir muebles electrodomésticos ropa gastronomía panadería pastas carne verduras y con descuentos que van desde el 50 al 70% en este mercado ahorro garantizado La marca líder en Argentina de filtros de aceite aire y combustible para tu auto se llama PRIX PRIX rendimiento superior seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados y en Twitter y en Twitter como hcdiputados permanente para nuestros agentes locales la ciudad que nos merecemos es una lanús segura lanús gobierno este programa lo auspicia Huawei desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires más de 220 películas para disfrutar más de 30 países representados proyecciones en 40 municipios de toda la provincia vamos a lanzar el primer mercado internacional de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires vas a encontrar desarrollo de proyectos clases magistrales entrevistas abiertas conciertos conversatorios cine barrial y muchas sorpresas más 10 días a puro cine bonaerense te esperamos del 4 al 14 de septiembre la entrada es libre y gratuita busca toda la programación en institutocultural.gba.gab.ar Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires AM530 Somos Radio Buscamos la verdad siempre 26 minutos faltan para las 8 de la mañana estamos haciendo este buen comienzo y como decíamos recién ahora vamos a estar analizando y hablando de todo lo que pasó adentro del Congreso ahora sí después de charlar un poco con Noemí todo lo que fue el exterior todo lo que fue la movilización y estamos con Esteban Paulón diputado nacional del socialismo santafesino Esteban bueno primero ¿cómo estás? buen día ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te llevas con esta hora de la mañana? ¿cómo te lleva? mirá perfecto solo que hoy tuve que modificar la rutina yo me levanto a las 6 de la mañana para ir al gimnasio para estar 8, 8 y media en la oficina así que hoy suspendimos entrenamiento para venir acá así que te diría que me levanté hasta un poquito más tarde hasta un poquito más tarde como no tenía que ir al gimnasio y lo dejás para la tarde noche todo lo que es el entrenamiento ya no porque vuelvo a Rosario que tenemos una actividad allá así que tenemos ahora la mañana Comisión de Libertad de Expresión que después de varias insistencias logramos que se convoque a varios de los periodistas que fueron agredidos por el presidente y va a venir Cipreba también donde vamos a charlar con Cipreba sobre los incidentes que hubo ayer que algunos trabajadores de prensa fueron agredidos algunos por fuerza de seguridad otros por gente que estaba allí y bueno después de eso ya me vuelvo para Rosario y también está el tema de Diputados TV porque también hubo mucha polémica yo de hecho estoy desde la partida que a principio de año los volaron exactamente si nosotros presentamos ya en febrero un proyecto de declaración de resolución haciendo un pedido de informes que llegó muy tarde porque en realidad tuvimos la reunión de la semana pasada recién nos enviaron el currículum de Jonathan Arioli el director eso vi que hubo polémica con el director y el perfil también ¿no? así es por la idoneidad básicamente digo sí a ver Diputados TV que está creado por ley tiene un mecanismo específico de nombramiento de sus directivos y establece ese mecanismo cierto grado de de hecho el director tiene que ser por concurso director o directora ya es un poco irregular en este caso él fue nombrado en planta permanente sin antigüedad eso también en los que hemos pasado por el estado como trabajadores sabemos que que lleva un rato que lleva un ratito que te pasen a planta permanente él entró directo en planta permanente con una categoría alta de las de la Cámara de Diputados y obviamente bueno no habrá habido concurso porque nadie supo que hubiera un concurso para nombrarlo y después también otra serie de irregularidades bueno se conversó allí por la temática de la comisión no solo lo estructural de Diputados TV sino también ¿se acuerdan ustedes esa situación en la cual al aire la hacen callar a Laura Serra una periodista parlamentaria de muchísima trayectoria del diario de la Nación que también es columnista en Diputados TV y bueno nada por cucaracha como dicen ustedes le dijeron de esto no hables de esto no podes hablar así que nada y hoy obviamente la semana pasada estuvo Fopea y Apera que son dos asociaciones de periodistas de una bueno Fopea es más conocida Apera es más nueva las dos tienen trabajo federal dieron cuenta Fopea hace un informe que nos llamó mucho la atención porque en lo que va del año este gobierno no solo es el que más agresión no solo es el contexto en el que más agresiones ha recibido el periodismo el gobierno de la libertad viva la libertad carajo pero libertad de expresión no ¿vos te sentís más libre Esteban desde que gestiona este gobierno? no la verdad que no yo tampoco aparte todo es restricción todo es prohibir no podés marchar por la calle tenés que marchar por la vereda no podés usar el lenguaje inclusivo no podés iría de la niñez no podés verte como querés no podés amar a quien quieras este y no podés acceder a la información pública y no podés expresarte libremente así que lejos de la libertad y bueno estuvieron Fopea y Apera y hoy viene Cipreva que es el sindicato de periodistas de que bueno que nuclea a los trabajadores de Buenos Aires para dar cuenta de lo que están haciendo y también algunos periodistas entre ellos Silvia Mercado Romina Mangel Pablo Dugan que van a estar contando algunas algunas de las situaciones que vivieron en el caso de Silvia Mercado proyecto que también presenté en su momento cuando le quitaron la credencial de acreditada en Casa Rosa ahí está y que hay dancibas o si Dugan porque creo que recibieron cartas documento por algunas expresiones puntuales que hicieron en el aire ¿no? sí también esta agresión permanente te imaginas que sí bueno hay un hostigamiento mira el informe de Fopea lo que más llama la atención es que uno de cada tres ataques viene del presidente de la nación a los periodistas ese porcentaje no lo sabía y si pensamos en el ejecutivo el presidente y ministros el 40% entonces es grave porque bueno desde la máxima autoridad debiera garantizarse la máxima libertad para el trabajo periodístico eso sin contar que capaz hay otro porcentaje que viene por algún por alguna directiva de alguien también del entorno los sobres el presidente que acusa a todo el mundo en sobrado pero no mira su propio correo su estafeta postal pero bueno así estamos bueno y también eso que decís ahí me das el pie para lo del congreso lo que pensaba también es que cuando hablábamos recién de Diputados TV que hablábamos que es el canal institucional que también es de todos y está al servicio de todos porque es justamente una herramienta para enterarte de lo que va pasando de minuto a minuto adentro del congreso en comisiones en sesiones y es justamente para la sociedad en su conjunto claro también hubo un decálogo a principio del año de qué se podía decir qué no se podía decir por ejemplo el inclusivo que vos recién mencionabas también yo se lo consulto porque Jonathan Arioli no vino tenía un problema de salud entonces apareció un certificado médico que no había podido venir sobre la hora y vino una directora general que es la que está a cargo y le consulté por ese tema porque también era otro de los proyectos que presentamos en su momento y bueno ella planteó no ella sino que una colega la diputada Lemoyne que bueno que es bastante famosa en polémica y famosa y me contestó que bueno nada su propia versión de que era libertad de expresión y a ella le parecía que porque esa resolución no era siquiera un manual de estilo si no hicimos un manual de estilo porque el medio tiene un manual de estilo obviamente todos los medios tienen de cómo te dirigís en ciertas cuestiones de hecho los manuales de estilo muchas veces tienen que ver con evitar discriminación evitar estigmatización evitar hacer un planteo amarillo como se dice habitualmente de la información bueno en este caso no era una prohibición decía que no se puede decir diputada a la diputada dice no bueno el genérico pero bueno entiendo que después hay buenos profesionales en Diputados TV y entiendo que volvió todo más o menos por lo menos en la comunicación a un ritmo razonable a cierto equilibrio exactamente exacto y después en todo caso que hay el tema bueno de los que fuimos desplazados y de ver qué pasó con eso que también fue como bastante muy violento como todo muy violento exacto muy violento una decisión unilateral informado también raro viste por mail así que bueno o por mensaje de texto una cosa rarísima Esteban ahora si me meto en lo que fue la sesión digo tenemos de todo porque hablando de estas cosas locas que van pasando entre ellas también estos como fue que les dijiste ayer con el cartel estos diputados panqueques en la Casa Rosada hay medialunas pero en la Cámara de Diputados hay panqueques Sí a ver Nico nosotros desde primero esta ley previsional lo decía Norma recién no era la panacea o sea fue un proyecto de ley que se trabajó mucho que logró un gran consenso en la Cámara justamente porque se planteó un proyecto que era muy equilibrado muy medido un aumento demasiado moderado para lo que es la pérdida que han sufrido los jubilados y jubiladas pero entendíamos que lo importante era generar un consenso interesante donde se incorporaban se recalculaban las mínimas y eso hacía que lo que hoy es un monto de un bono que discrecionalmente el gobierno decide cada mes se incorporara al básico incluso hubiera un plus que el aumento cuando hubiera aumento en las paritarias de los activos una parte de ese porcentaje de aumento ni siquiera todos una parte para tampoco comprometer las cuentas públicas pudiera ir al cálculo de la jubilación para que no solo los jubilados le empaten a la inflación sino que le ganen nunca ustedes estuvo en su plan no pensar en las cuentas públicas el presidente le dice a los diputados que ayer votaron para rechazar el veto son los degenerados fiscales ¿está dando por hecho o le da a entender a su electorado o confunde mucho la ciudadanía en su conjunto dando a entender que ustedes no están pensando en que no haya déficit y te digo más a nosotros como se dice te carpetean en redes te tiran entonces mucha gente nos tira por la cabeza el veto de Cristina al 82% yo soy socialista no soy kirchnerista nunca el partido socialista más allá de que ha tenido acuerdo y ha apoyado o ha acompañado o ha impulsado algunas leyes que luego el kirchnerismo también tomó y digamos hay parte de una agenda en común como con el radicalismo también las fuerzas populares tenemos los que tenemos una visión de país no te espantas si en algún momento la foto te muestra junto y si nosotros el socialismo presentó el primer proyecto de matrimonio igualitario para mí sería muy tonto no reconocer el rol que jugó Cristina y el kirchnerismo para que esa ley fuera ley con la senadora que se fueron de viaje con el trabajo político dentro del espacio para que algunos votos en duda votaran sin dejar de lado Nicobiamente que fue una ley transversal que la impulsamos de la sociedad civil el socialismo tuvo los primeros proyectos cuando nadie hablaba del tema esa es la historia el 82% móvil que es el el proyecto que nos tiran por la cabeza que Cristina vetó es un proyecto del socialismo es un proyecto del senador Rubén Giustiñani de Santa Fe que no es más senador pero en ese momento era senador por Santa Fe por lo tanto nosotros estuvimos bien en la vereda de enfrente cuando Cristina vetó el 82% móvil pero tengo que decir que obviamente el 82% móvil para todas las jubilaciones no es lo mismo que este aumento que estábamos dando o sea si es cierto que el 82% móvil tenía un costo fiscal mucho más grande tal vez lo que le podemos recriminar a Cristina es que en ese momento el país era otro había otro margen pero bueno evidentemente tenía un impacto fiscal mucho mayor esto era un proyecto totalmente medido insuficiente para las necesidades de los jubilados pero entendíamos que tenía dos o tres características importantes y quiero decir algo que me parece importante porque este gobierno que es un gobierno de la crueldad que mientras en la plaza gaseaba a los viejos ayer a la tarde adentro del recinto negociaba y revoleaba cargos y prebendas para que algunos diputados finalmente se dieran vuelta panquequearan y esta ley no pudiera ser insistida pero este gobierno en la misma semana que estuvo hasta el primero de septiembre a las 11 de la noche para confirmar que iba a pagar el bono porque el bono que se paga en septiembre el gobierno lo publicó en el boletín oficial el primero de septiembre a la noche me quedé pensando cuando había sido exacto no, era domingo un domingo tensionaron hasta último momento el jubilado de la mina no sabía si cobraba 234 o 304 y estamos hablando de esa cifra 234 mil o 304 mil en paralelo le cortaba los medicamentos los descuentos de los medicamentos para eso no le tiembla la mano entonces hay también parte del salario indirecto que reciben los jubilados que son los servicios del PAM y los descuentos de medicamentos los estudios médicos que también se recortaron en ese marco la verdad que nosotros buscamos un proyecto que entendíamos era sustentable se puede pagar no desfinanciaba nadie en lo que va este año no afectaba el superávit fiscal que tiene previsto el gobierno de hecho el superávit fiscal hoy está afectado porque el tesoro asume el pago de la deuda y los servicios de la deuda que antes estaban en el banco central entonces es una decisión política del gobierno hoy hace dos meses seguidos julio y agosto tener déficit superávit primario pero déficit final porque ha asumido esta deuda de parte del banco central para sanear las cuentas del banco central bueno es una decisión política obviamente del gobierno que implica que hay que ajustar en el tesoro para poder llegar a pagar y tener el superávit por eso vamos a ver qué presupuesto presenta mi ley bueno ese proyecto razonable etcétera etcétera hemos mantenido los votos que tuvimos aquella vez el proyecto salía porque con esos votos 166 que obtuvimos en aquella ocasión los dos tercios se alcanzaban en la sesión de ayer el famoso duro con los vulnerados podríamos decir más que vulnerables duro con los fuerte con los débiles y débil con los fuertes como decía Néstor Kirchner y lo que me quedé pensando es le quería dar como una vuelta porque claro es duro con los jubilados pero muy mimoso con los Elon Musk con los tipos del poder cuando vos ves la actitud del presidente cuando lo ve a Elon Musk cuando lo ve a Donald Trump se derrite es una cosa y después cuando muestran y hacen las publicaciones para redes con los jubilados es de repente el león que le pega los miedos el león que se come los mocos también porque vos pensá que vos tenés el digo pensando en los desequilibrios de este gobierno y en el cinismo de este gobierno vos hoy tenés una acusación a nosotros los diputados de generados fiscales por este aumento de 13 mil pesos para la jubilación mínima en paralelo el gobierno le acaba de perdonar en la ley bases el gobierno quienes votaron la ley bases pero era un proyecto del gobierno bienes personales a los más ricos de Argentina por 5 años por 5 años no por 1 por 5 o sea van a pagar este año una alícuota ridícula van a poder exteriorizar blanquear todo lo que tenían no registrado a costo cero y de la mano del blanqueo y la moratoria por 5 años hacia adelante y no va a haber posibilidad de que el estado digamos genere ninguna acción penal ni civil al respecto entonces ¿quién es degenerado fiscal? porque finalmente los únicos que siempre terminan poniendo el lomo son los jubilados y las jubiladas y el salario público cuando vos decís yo pensaba este presidente este presidente como habitualmente pasa con las personas que son débiles exagera su supuesta fortaleza simula fortaleza tengo que decir el meme de él es el más viril tiene una lista de mujeres y las va a ir pasando de a una entonces en su lista de mujeres estaba Fátima estaba Yuyito y vendrán otras el macho porteño el macho porteño y aparte el león no sé qué bueno eso esconde una debilidad total que es objetiva primero ayer el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo enorme no para aprobar un proyecto no para tener la mitad más uno de los votos el esfuerzo enorme fue llegar a un tercio que es lo que evita el juicio político o es lo que evita insistir con una ley en un veto o sea todo ese esfuerzo todos esos recursos toda esa energía es para llegar al tercio entonces ahí hay una debilidad parlamentaria objetiva segunda debilidad tu plan económico depende solamente de una variable de las jubilaciones o sea tu plan económico supera el fiscal y esto va a bajar la inflación y vamos a acomodar la macroeconomía y papapapapapa dependes solamente de una variable se corre eso y fuiste porque eso digamos es una variable que puede pasar digamos puede pasar esta ley o puede pasar otra cosa y bueno pasa que la otra variable justo ayer que no digo como se van construyendo también las las noticias y la agenda Esteban tampoco creo que sea casual la otra variable está difícil que es la de la inflación claro porque incluso no este digo hay una de 4.2% este de ayer volvió a acelerarse un poco hay que ver que va a pasar también en septiembre con las tarifas etcétera etcétera entonces bueno empieza también como a estar este a estar un poco un poco difícil la otra variable y la otra gran promesa de campaña y con un enorme esfuerzo en la sociedad porque costo enorme a ver este ajuste enorme que hizo el gobierno y que hace el gobierno que ajuste uno lo puede ver más explícitamente en jubilaciones o en despidos de empleos públicos pero ajuste también es que a vos hoy te ven una boleta de luz o de gas de 40, 50, 60, 70 lucas ajuste también es que la nafta volvió a aumentar ajuste también es que te recortan los medicamentos y los que quedan aumentan si que hay alimentos que siguen subiendo los alimentos que se aceleraron en la última semana de agosto entonces hay el ajuste es un esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad argentina y finalmente no lográs perforar el 4% de inflación que es una inflación alta yo digo 4% obviamente nos acordamos todos vamos a 2023 que fue un año un desastre y terminó ya lo último era el ritmo es cierto que hay una sensación de que uno va al supermercado y los precios más o menos se mantienen un poquito más pero eso no quiere decir que no haya aumento de precios y no quiere decir que no se esté produciendo o en este caso en esta etapa del año acelerando el proceso de inflación después de semejante ajuste después de semejante esfuerzo vos no podés bajar más del 4% la inflación bueno hay algo que evidentemente no está funcionando Esteban sabes que me gustaría aprovechar los últimos minutos para preguntarte porque hablábamos antes con Noemí Fernández del centro de jubilados presidente del centro de jubilados de ATE y lo que nos decía Noemí es que veían esto de ayer una reconfiguración del mapa del mapa político no solo del mapa también en la calle con las tensiones en las movilizaciones pero sí el mapa político y recién hablabas de estos dos tercios que a veces hacen falta para tomar decisiones frente al Ejecutivo importantes y después también está lo electoral ¿no? para el año que viene con todo ese combo ¿qué te imaginas? ¿te imaginas acuerdos grandes? ¿te imaginas quizá a algunos diputados del bloque que hacemos coalición federal que ahora cambió de nombre pero por ahí con otra postura distinta a los radicales que no se quieren acercar a nada que se parezca al peronismo o al kirchnerismo ¿te imaginas acuerdos amplios? no, eso ya se dio se dio con universidades que lo va a traer al Senado se dio con jubilaciones se dio con el DNU de los fondos de la SIDE yo quiero recordar Nico que así como el gobierno necesita un tercio para bloquear el veto una mayoría simple voltea un DNU y este gobierno como tiene una debilidad del Congreso y le cuesta juntar la mitad más uno imagínate le costó un tercio imagínate la mitad más uno para los temas que realmente le interesan que son los temas económicos etcétera es un gobierno que gobierna mucho por DNU hay un exceso de gobierno por DNU nosotros estamos pidiendo junto a otros bloques que se trate una modificación del régimen de DNU porque ya se ha desvirtuado totalmente entonces un DNU se voltea con mayoría simple y esto también esto que ha hecho el Presidente imagínate si el Congreso si nosotros aceptamos que vamos a discutir cualquier ley que lleva tiempo energía decisión política y después el gobierno beta, 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 beta bueno quizá el Congreso empieza a plantarse y empieza a rechazar 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 los decretos de necesidad de urgencia del Presidente eso es un escenario muy posible se está conversando se está viendo cuáles son dos DNU que pueden ser tratados ya en el recinto y bueno eso puede generar escalar un conflicto institucional pero sobre todo en defensa de la institucionalidad el Congreso tiene su autonomía tiene su agenda es una voz que es importante la sociedad incluso muchos de los que lo votaron a Javier Milei espera que el Congreso sea el que le pone límites al Presidente entonces bueno accionaremos en ese sentido de hecho hay un dato que no es menor Esteban que es que por más que ayer no alcanzó el número en las últimas dos votaciones importantes una que fue contra el DNU de los fondos reservados para la SIDE y esto de ayer la oposición juntó más de 150 votos es un dato importante es un dato importante no solo por la construcción de los dos tercios sino porque también hay una masa crítica que empieza a estar como muy latente y esto no para una agenda destituyente ni nada digo nosotros hoy podríamos haber planteado la derogación del DNU de mi ley que ajusta las jubilaciones y hubiera tenido que pagar la fórmula de Alberto Fernández que eso sí hubiera desfinanciado el Estado tal cual entonces siempre y no lo hicieron no se hizo pero digo siempre hubo una intención de diálogo de tratar de ver de qué manera mejoramos la situación de los jubilados del otro lado una pared del otro lado es la hipérbole el gobierno de la hipérbole es a todo o nada bueno eso dificulta mucho el diálogo y el Congreso quizá se cansa un poquitito de esta permanente agresión de esta permanente descalificación y bueno hoy la verdad que los números plantean que que hay una mayoría que puede ir consolidándose para marcarle mucho más la cancha al gobierno Esteban gracias por la visita muy amable Esteban Paulón diputado nacional por la provincia de Santa Fe del socialismo de esa provincia y bueno hablamos y analizamos un poco el serio político y también lo que puede venir para adelante sobre todo después lo que está pasando con sesiones especiales como lo de ayer en todo caso la próxima te consultamos una vez que ya tengamos lo que haya presentado como presupuesto 2025 el domingo el domingo el milay palusa exacto la próxima hablamos de eso es tanto show que hasta Susana Jiménez tuvo que postergar una semana su estreno imagínate y pues encima lo tenía como invitado encima lo tiene como invitado así que vamos a ver qué nos encontramos el domingo a la noche quédense que ya venimos con el pase habitual de todas las mañanas dale chau chau Gracias por ver el video.